Pueblo de bellos atardeceres Es rincón, pueblo de placeres Donde te eleva el alma Y tu corazón conoce la calma Sus playas acarician mi conciencia Llevándome recuerdos de inocencia Es rincón, pueblo de placeres Pueblo de bellos atardeceres Turistemos sus montañas, sus ríos y sus playas Junto al bote millaña el atardecer admirar Turistemos sus montañas, sus ríos y sus playas En el faro puntiguera las ballenas contemplar Muchos viajan solo para verte Otros se quedan hasta su muerte Es rincón, pueblo de placeres Pueblo de bellos atardeceres No te niegues a su belleza Y disfruta de sus riquezas Que te eleva muy dentro en el alma Y tu corazón conoce la calma Turistemos sus montañas, sus ríos y sus playas Junto al bote millaña el atardecer admirar Turistemos sus montañas, sus ríos y sus playas En el faro puntiguera las ballenas contemplar Turistemos sus montañas, sus ríos y sus playas Junto al bote millaña el atardecer admirar Turistemos sus montañas, sus ríos y sus playas En el faro puntiguera las ballenas contemplar Turistemos sus montañas, sus ríos y sus playas Junto al bote millaña el atardecer admirar Turistemos sus montañas, sus ríos y sus playas En el faro puntiguera las ballenas contemplar Gracias por ver el video.